¿Querés pasar a lo tuyo, a tu tarea habitual de analista, de analista económico y financiero? Dale. Bueno, contanos un poco, porque yo estaba leyendo tu nota, la que mandaste ahora hace un ratito durante la mañana, que tiene que ver con el tema de las colocaciones, del dólar, del peso, que hoy le gana el dólar en el plazo fijo con tasas bajas, pero gana igual. Bueno, mira, yo vos sabés que hace tiempo que vengo planteando que el dólar no es un objeto de deseo, una opción de inversión. Yo veo que las medidas que adoptó este gobierno de equilibrio fiscal o emisión han fortalecido el peso. Ahora, creo que el presidente Milley, digamos que es el verdadero ministro de Economía, se ha engolosinado con esto, porque bueno, los avances que ha logrado en materia de caída de la inflación son muy importantes. Fíjate que en la primera semana de marzo, los datos de alta frecuencia que yo cuento, te dan cuenta de que la inflación este mes va a estar 15% o menos, que en la primera semana, si bien los precios aumentaron en 5,7%, es mucho menos de lo que aumentó la primera semana de febrero y la primera semana de enero, con alimentos que aumentaron en 4,3%, pero aumentaron mucho menos que en la primera semana de febrero y de enero. O sea, que la inflación está cayendo. La inflación creo que a partir de abril va a seguir cayendo mucho más, porque el gran impacto inflacionario que tenemos en marzo es producto de los regulados. Entonces, hoy yo estoy pagando en la tasa de plazo fijo el 110% anual. Si yo, esa es la tasa nominal, si yo la llevo a tasa efectiva, ¿qué quiere decir? Que de todos los intereses que me pagan los reinvierto, me da una tasa de 187% anual. Y yo, sinceramente, creo que a 12 meses vista la inflación puede estar 137%. Con lo cual estoy con una tasa de interés positiva en pesos del 20%. Para el ahorrista no hay mejor inversión hoy que un plazo fijo en pesos tradicional. Porque el UBA te da inflación más uno. Acá, el tradicional te da 187, 20% más que la inflación esperada a un año. Así que lo que yo estoy observando es que, digamos, el gobierno ha dejado una tasa de interés muy positiva contra la inflación, que lamentablemente esa tasa de interés muy positiva para la inflación es muy buena para la ahorrista, pero muy mala para la PYME que está buscando crédito, financiamiento. Con lo cual lo que se impone de acá en adelante es tratar de conseguir créditos en dólares y no créditos en pesos. Está bien. En este tobogán que vive la Argentina siempre, entre dólar y pesos, no, tobogán no, sube y baja, quise decir. Si vas por uno, uno gana, otro pierde. Estamos permanentemente en el mismo juego. Vos hablabas recién de la tasa de interés activa, la tasa de interés para quienes tienen que tomar crédito. Sería un lastre más para la actual recesión, ¿no? Y sí, sería un lastre más para la recuperación económica. Eso, digamos, genera una caída del 40% más, perdón, una caída del 4% del PBI que vamos a tener este año. Porque en la medida que la gente no tenga un crédito accesible y sea caro respecto a la inflación, es un problema. Lo que pasa es que el jueves se va a conocer la inflación, ¿verdad? De febrero. Y la inflación de febrero te va a dar un acumulado anual de 290%. Y mucha gente piensa, dice, bueno, si la inflación es el 290, yo saco un crédito al 120. Pero vos no tenés que mirar, digamos, cuando sacás el crédito, la inflación pasada. Tenés que mirar la futura. Y en la futura Argentina va a tener una fuerte caída de inflación. Por las cosas buenas que hizo mi ley estando en el gobierno. Que lo malo que está haciendo es dejar una tasa de interés muy elevada. Yo siempre espero los jueves que el Banco Central República Argentina anuncie una baja de tasa para así le da un poco de alivio al sector productivo. Pero evidentemente no se está mirando ese escenario. Por otro lado, las empresas van a tener dos meses muy, pero muy duros. Porque, a ver, los precios ya aumentaron, Hugo. Precios ya aumentaron. Las cantidades bajaron. O sea que hoy vos tenés un comercio, los precios ya están en un proceso de baja, las cantidades, digamos, se redujeron notablemente. Pero por otro lado, lo que empezó a funcionar es los aumentos, las correcciones de precios tarifarias y los aumentos paritarios. En donde los asalariados tienen todo el derecho del mundo de ganar más plata porque hay una alta inflación. Ahora, si yo me paro dentro de la empresa, ¿qué escenario tengo? Los gastos de estructura me están subiendo por el ascensor y las ventas no se quedan estancadas. Con lo cual, las empresas empiezan a tener un problema de financiamiento que si no encuentran un crédito adecuado, van a tener quebrantos y eso puede generar una ola de concurso y quiebra en la República Argentina. Sí, con desempleo consecuente, ¿no? Bueno, por supuesto, digamos. Entonces vos tenés, digamos, lo que decían en Titana, en el RIM, ¿viste la doble Nelson? O sea, tenés caída de venta en cantidades, los precios, digamos, empiezan a descender, o sea, que no tenés suba de precios de tu producto y no tenés suba de cantidades y en lo que es gasto de estructura tenés suba de tarifa y salario. Eso es una doble Nelson muy complicada para la economía y como bien planteás vos, digamos, eso puede generar concurso, quiebra y desempleo. Claro. Salvador, gracias por la charla, te mando un gran abrazo, de nuevo nuestra solidaridad con Rosario, esperemos que pase lo más rápidamente posible y en cualquier momento la seguimos, un gran abrazo. Dale, te dejo un abrazo. Yo te quería decir antes que mi casa da una avenida y te digo, están pasando muy, pero muy poquitos autos cuando a esta hora es un caos vehicular la ciudad y estaría en marcha. O sea, que acá tenemos parálisis total, ¿ok? Sí, sin taxi, sin transporte público, sin estaciones de servicio, digo, me parece que la ciudad está guardada a la espera de los acontecimientos que ojalá se mejore todo rápidamente. Un gran abrazo, Salvador. Bueno, ahí estábamos con Salvador Di Stefano, que es un amigo y además un analista muy fino de la economía, pero vive en Rosario y nos comparaba lo que está sucediendo con la pandemia, con la gente adentro de las casas, con el parate, no sale, no compra, no consume, por lo tanto no se produce, por lo tanto la gente no va a trabajar, por lo tanto es una situación de miedo, bueno, tanto miedo como teníamos en la peste, ¿no? Esta es otra peste, así que claro está que hay que esperar la conferencia de prensa de la ministra y del gobernador y del intendente y del ministro de justicia, pero detrás está esto, el temor, que no por vivir lejos nosotros nos sustraigamos a esta situación.